¿Qué pasó con este 1.337.500 pesos que reclama LEPA? ¿Lo reclama LEPAS? Bueno, el otro día nosotros estuvimos reunidos con el presidente de LEPA y él nos planteó que ese dinero no había ingresado en sus arcas, motivo por el cual, bueno, ahora se van a gestionar dos pedidos de informes, uno a la gente de Lenin para ver si los fondos fueron remitidos a la municipalidad y también a la municipalidad para ver si la municipalidad remitió estos fondos a las arcas de LEPA. O sea, la realidad es que nosotros hoy lo que tenemos es un comentario que nos preocupa, obviamente, porque es un monto muy importante, pero que, bueno, queremos tener la documentación que respalde el planteo que nos están haciendo. ¿Cuál fue el movimiento de ese dinero, digamos? Exacto, conocer por lo que les digo. ¿Hay algún dato de que salió de Lenin, no? No, hasta ahora, digamos, hasta oficialmente tenemos un montón de datos, pero yo quiero reservarme para trabajar con la documentación formal porque como es un monto tan importante, me parece que lo mejor es esperar los informes de los entes.